Campaña a tu nueva era de la cooperativa de ahorro y crédito a Tuntaki finalizó con la entrega de los dos vehículos guía picantos cero kilómetros. La cooperativa de ahorro y crédito a Tuntaki limitada realizó la entrega de dos vehículos cero kilómetros de su campaña a tu nueva era. La acción se enmarcó en una estrategia de fidelización y agradecimiento hacia sus socios y clientes, los cuales de forma masiva participaron activamente. Aproximadamente 40.000 socios y clientes participaron en esta campaña, gracias a sus inversiones, renovaciones en depósitos a plazo fijo, depósitos en cuentas de ahorro, certificados de aportación, pagos puntuales de créditos o reactivación de cuentas en la caja fuerte del Ecuador. Al participar tenían la oportunidad de ganar dos autos cero kilómetros, scooters eléctricos, smartphones, tablets, alexas y raspaditas por órdenes de consumo en KFC. Cada uno consiguió boletos que les permitía autar por uno de los dos flamantes vehículos cero kilómetros sorteados y llevarlos a su hogar. La suerte estuvo de la mano de Guatemala-Nepas, Cisa María, por pago puntual de su crédito y Zambrano Orejuela, Ismael Alfonso, por su depósito a plazo fijo, clientes de la cooperativa Tuntaki, quienes a través de la confianza y fidelidad entregada a esta institución que lleva 60 años en el mercado cooperativista, fueron premiados con un vehículo cada uno. La historia de estos dos felices ganadores es como la de muchos ecuatorianos que buscan una institución que les brinde seguridad, productos innovadores, servicio personalizado y sobre todo que sus directivos y empleados los hagan sentir que son parte esencial para la cooperativa y esto lo encontraron en la caja fuerte del país. Así lo relata Guatemala-Nepas, Cisa María, una de las clientas jóvenes de la institución. La chica de apenas 19 años buscaba una cooperativa que le ayudara con un crédito para poner en marcha sus proyectos y en la mayoría de cooperativas que ingresó le pusieron trabas e inconvenientes hasta que se encontró con la Tuntaki. Yo soy clienta de la cooperativa ya desde hace un año. Recuerdo que yo estaba buscando un crédito, fue algo gracioso esta parte porque recuerdo que estaba buscando un crédito. Entré en la ciudad de Cayambe, entré a otras cooperativas, la verdad era un trámite, era un poquito nefasto estar con las personas de las otras cooperativas, que esto, que el otro, que me traiga esto, que necesito esto y intentar sus malos tratos fue un poquito perjudicioso para mí para ser mi primera vez. Entonces, recuerdo que yo estaba pasando por la cooperativa y veo como recién había sido su apertura, veo una cooperativa y dije voy a entrar con todas las, la verdad pensé que no me iban a ayudar, pensé que era lo mismo que las anteriores cooperativas, pero no. Desde el guardia fue sumamente amable, la gente empática, los ascensadores empáticos me dijo, esto necesita, esto es rápido, le ayudamos y fue tan grato el trato que a nosotros nos dio como clientes. Recuerdo que estaba con una amiga y mi amiga igual quedó encantada con la atención al cliente y dije aquí mismo es, aquí mismo pongo mis ahorros, aquí mismo pongo mi confianza, ya que la gente de ahí, los que trabajo son bien empáticos. Y desde ahí yo confié, dije esta es la cooperativa donde yo voy a depositar mis sueños, mis anhelos para poder seguir adelante y que la cooperativa me eche la mano. Mientras que Zambrano Orejuela Ismael Alfonso, médico quiteño pero residente en Ibarra desde hace 43 años, es cliente de la Atuntaki desde hace cuatro décadas, tiempo en el que no solo confió el dinero de su jubilación, sino que también esa confianza la contagió a sus parientes, los cuales tienen sus ahorros en la cooperativa. La cooperativa Atuntaki la conozco desde hace mucho tiempo, yo soy médico retirado y vine a trabajar en la clínica de Atuntaki hace como 40 años y ahí le conocí a la cooperativa Atuntaki. Aquí había una cancha de vole en donde yo venía inclusive a jugar, la cooperativa era pequeña, la cooperativa Atuntaki ha crecido muchísimo en todo el país y obviamente es muy fuerte, creo que es la mejor cooperativa del país, entonces mi familia siempre le utilizó a la cooperativa y yo al momento de retirarme confié en la cooperativa y puse mis ahorros para que me cuiden. Estos afortunados ganadores son el testimonio más palpable del cumplimiento y seriedad de la cooperativa Atuntaki. Ellos, a través de sus declaraciones, confirman que la institución acata lo que promete y anuncian nuevas promociones y mejoras en sus servicios para beneficio de sus socios y clientes a través de la magíster Carmen Guzmán, presidenta del Consejo de Administración. El Consejo de Administración, de Vigilancia, su gerente general, la Asamblea General y todos los funcionarios de nuestra cooperativa han planificado nuevas estrategias, las cuales van dirigidas a beneficiar a nuestros queridos socios y clientes de la cooperativa. En este año 2024 hemos planificado ya la apertura de la agencia Manta. Esto nos va a permitir tener una mayor cobertura de nuestros servicios y productos en la región Costa. Precisamente en este mes de marzo del 2024 está previsto aperturar esta agencia. Otra de las estrategias que tenemos previsto es la apertura de nuestro centro de inversiones en la agencia Ibarra, así también el traslado de la oficina Ejido al sector La Carolina. Ahí también vamos a disponer de un centro de inversiones para comodidad y atención exclusiva y de calidad de nuestros socios y clientes. Así también debo manifestar que nuestra área de marketing está planificando realizar ya una estrategia que se llama programa de recompensas a través de acumulación de puntos. Esta estrategia va a tener un alcance para todos nuestros socios. Aunque este año ha estado marcado por problemas provocados por la convulsión social y otros factores externos, que de una u otra manera afectan al normal funcionamiento de la cooperativa, la institución ha sabido transformar estos inconvenientes en retos a superarse y en oportunidades que pueden aprovecharse en favor de su gran familia. Así lo destaca el ingeniero Ronald Macías, gerente subrogante. Este año 2024 es un año muy retador para el Ecuador, para el sistema financiero, para todas las cooperativas, por todas las cosas que han pasado ya a nivel nacional, el tema de la seguridad. Sin embargo, la cooperativa Tuntaki siempre está pendiente de establecer estrategias que permitan mitigar los riesgos. Estamos constantemente analizando, analizando el sector, analizando el mercado con el objetivo de establecer estrategias que nos permitan mitigar riesgos en temas de liquidez, de mercado. Tenemos muchos proyectos establecidos por la cooperativa Tuntaki, apertura de oficinas en nuevas localidades, nuevos proyectos que permitan en este caso seguir fortaleciendo a la cooperativa Tuntaki en este caso. A tu nueva era, dio paso para que la cooperativa Tuntaki exponga a sus socios y clientes que la entidad financiera está inmersa en la transformación digital y que la incorporación de las diversas herramientas tecnológicas es latente en sus operaciones y servicios varios, demostrando su nivel de madurez y que buscan que su quehacer laboral sea eficiente y actualizado. Cooperativa Tuntaki. 60 años a tu lado, transformando el Ecuador.